Aquí se va a mandar la mona más mica o la mica más mona, el famoso carabuey pelado, quiere cortar el cable ahí con el cuchillo que le compró Rafa, ahí va para allá. Se dejó el carabuey pelado. No se avanza nada ahorita en el cable, parece que se enflojara cada tiro. Así está el tiempo, así está el río, vamos a ver cómo está ahora más tarde. Exquisito esa cosa. Gracias. Gracias.